Bienvenidos a todos de vuelta a un nuevo capítulo de Jacky Chan Stunmaster, yo soy Ciro Lehox y vamos a continuar aquí donde lo dejamos, Rooftop, ¿podré subir más arriba? ¿podré saltar para atrás? ¿podré tirarme por la escalera? No, ya, nivel 1, ah entonces la escalera son otras cosas, otros niveles, yeah, hold down attack button for a charge attack, muy bien, ayayay, puede que tenía ganas de jugar este juego. Y lo jugué hace tan solo media hora atrás, que está muy bueno, la verdad es que la estoy pasando re bien, muy bueno este juego, de verdad que me gusta muchísimo y creo que ahora entiendo por qué quería hacer karate y cosas así, porque era buena esta cosa, me pregunto atrás, no hay nada, creo que no, frente, además que hay enemigos, acabemos de mostrar cosas, tiro nomás, no, no, no quería apuntar para yo, ya, ven para acá, ven para acá idiota, No, 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 no Bueno, no me puedo escapar No ¿Por qué son tan duros los hueones que chuchan? Me están Me están masacrando, hueón, qué onda Ay, ay, ay No sé por qué están tan duros los infelices Ya, estamos de vuelta Me pregunto si me caigo ¿Qué pasa? No pasa nada, no pasa nada Adiós, imbécil Ya, otro idiota más Chao Ya, toma Ya, ya, ya Oh, toma Ah, no podía subir de todos modos ¿Por qué necesitaba eso? No, mi cosita ¿Por qué escucho como un helicóptero? Ah Creo que tengo que ir de esa cosa, ¿cierto? Puedo ¿Qué hay por acá? Ah, nada Porque me empujaba a esa cosa Qué tan jodidos van a ser los hueones estos Oh, me sacaron la chucha Toma, imbécil Ya, saltemos, saltemos Wow Ya, yo creo que podemos evitar esto Si Jackie Chan me ha enseñado algo Es que evitar pelea es lo mejor No Sube, 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 sube Ya, Jackie Chan me lo enseñó Esto me lo enseñó Jackie Aquí Aquí vemos No Quería ver que había parrilla Pero no importa Ya Vamos a ser la gran Jackie Chan Vamos a empezar a esquivar cosas nomás Y Y evitar pelear ¿Qué va a pasar acá? Sorry, sorry No No, no Eso es una jugada infeliz Uy, caí sobre las palomas Qué asquito, we No me ganas con las palomas Pero sí su caquita Veo un par de hueones abajo A lo mejor sería no pelear con ellos Pero no sé si se queda alguna información O algo así Tengo miedo de que se me haya quedado un dragoncito ahí Bueno Ya Uno buen menos Ya Buena Su counter No, no había nada bueno Toma imbécil Ya lo tengo presente para la siguiente Si es que me caigo tengo que repetir algo No entiendo cómo conseguir mejores combos ¿Cómo puedo seguir más combos? Creo que los combos se borran muy rápido No Toma imbécil Oh, buena Retrocedamos, retrocedamos, retrocedamos Ya No, patea la cosa Oh Bueno Salió bien Pero me asusté ahí Toma 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 No, no me salió nada No me salió nada El combo que quería hacer Pero no importa ¿Va a caer esto? Otro de estos Toma Toma No tengo que darle Ni siquiera la oportunidad Ese Ni siquiera sé Cómo hice ese combo De Con el poto ¿Cómo lo hice? Oh Me gustaría saber los combos Que hago a veces De verdad No los pienso Aprieto nomás Uy Ya Me la tomo Me la tomo No Vi esa cosa Demasiado tarde A ver Quiero verlo Ay Maldición Puta Ojalá subiera la cuestión De nuevo Ya Baja Y aquí Eso Gracias Ah Subió de nuevo Subió Subió Pudieron haberle puesto Un efecto especial De que estaba subiendo La cosa Bien Ya Por acá Uy Una cosita Salto ¿Y esta flor tan bonita? Toma Toma Feliz culiano ¿Hay algo bueno acá? Vida Bad counter Buena Eso me gusta a mi Saltemos Bueno Wow No No Sabía Lo sabía Lo sabía Lo sabía Que iba a pasar Mejor Iba hacia adelante Y saltaba O me comía el daño En el mejor de los casos Uy Me trajo hasta acá Hasta el fondo Al fondo Bueno Ya pero lo bueno Es que no tengo que bajar Ya me quedaba claro El mapa Lo que tengo que hacer Así que Toma imbécil Giramos Eso Perfecto Toma No la chonté El weón Pero no importa ¿Qué onda el culeado De arriba We? ¿Va a bajar o no? Que si no baja Le pegue el medio Softblock A la wea Oh weón Puedo evitar la pelea Ahí Ya Giremos Pateamos esto Me llevo eso No Toma Buena ya Había sabido Que podía evitar Las peleas Ya Cuidado Rodamos Tomamos Bajamos Con cuidado Saltamos ¿Por qué no me agarré Esta vez? No Que lata Todo de nuevo Hasta ahí Ya pero por lo menos Sabemos que podemos hacer La cuestión en línea Recta rápido Y sin tanto Sin tanto Fufufa Aunque Me pregunto si sacaré Una nota especial Por evitar las peleas Me imagino que Yo creo Me imagino que Debo sacar Peor nota Vamos a ver si lo podemos Hacer rapidito Modo speedrun Bueno Adioso Se juegan ahí Giramos Empuja Perfecto No Bueno Adioso Hola Bueno Adioso Déjenme Ya Chao Imbécil Listo Ya Evitamos una pelea Vamos por acá No tomé la cuestión Buena Cuando sube la cosa Sube solo Y ahí subió Listo Nos caemos Oh no Eso no estaba bien Bien Tenemos el hueón aquí No Ya Filo 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 Ya Con cuidado Ya Con cuidado Con cuidado Ya Cagaste No 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 ¿Qué pasó ahí? No Maldita Plataforma Traicionera Maldita Me costó Su buena cantidad De minutos Llegar acá No No Que me costó Llegar acá Maldición Que me costó Vean ¿Por qué me tomó Tanto tiempo? Salta No Maldición Me tomó mucho tiempo Llegar acá Chao con el hueón Listo ¿Qué es ese hueón? ¿Qué se cree tan? No Maldición Caí horrible Quería eso ¿Qué se cree este hueón? Puedo pasar directo Toma Toma Casi me mato Solo ¿Qué hay acá arriba? Buena 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 Uy Uy Estaba demasiado Sospechoso Ese palito Ahí Como para que no Viera nada ¿Y este hueón Quédense aquí? Ya Pujémoslo ahí Toma Ya Esto es muy Jackie Chan Pelear con un palito Toma Toma Oh oh No Mi palo Mi palo Mi palo Toma Oh oh No ¿Qué me despedí? Mi palito Quieto Quiero eso Quiero esta cosa No Maldición No Maldición Ya Listo Toma Adiós A lo otro lado Perfecto Uno Uno Dos Y Rueda 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 Que esta cosa No se puede No se puede hacer nada con eso Que puta más grande No Me voy a matar Bueno Le puedo hacer daño ahí No puedo huir No puedo huir Creo que no 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 me dejo salir a la puerta Toma Indiosa Toma Combo Me gusta este robo Bueno Creo que esta es una joya perdida Bueno Cambiamos de lado Toma Justo donde esta tu amigo Perfecto Salto Toma Finalizado Toma Finalizado Que bien Que nota Una B de bueno No De perfecto Oh Que me costo este nivel Ustedes no lo notaron En todo caso Porque tuve que hacer Tremendo corte Pero me saque la chucha Un montón de veces En todo caso Les quería comentar Que si ustedes quieren ver La versión sin editar De De mi Sin audio Pueden hacerlo Tienen que irse Directamente A la Descripción De este mismo video E ir al fondo Y sale la edición Sin audios Últimamente estoy haciendo Eso Con todos los videos Así que mi canal Así que mi canal También tiene esa nueva Esa nueva Modalidad De Videos Sin comentarios Uy Ya está ladrando El perro pesado De afero Me cae muy mal Ese perro Eh Me dicen La pista Dice Coleccionar Diez dragones De fuego Te da uno De oro El cual no me dice Para que es Toma imbecily Y quédate Ahí Ya Estoy más arriba Uh Buena Buena Pero ese weón Que está ahí No sé si A ver Hay varias cosas Para hacer En serio Y entrar En este lado No entiendo Por qué No, no, no Gacho No, gacho No, gacho Uy Uy Quiero ver Qué pasa Por esta puerta Toma imbécil Toma Toma Tío ¿A dónde Ve esta puerta? What? ¿Es este El mismo nivel No? ¿O sí? Oh, estoy Perdido Creo que sí El mismo nivel Sale No te pares Toma Está buena Esta cosa Pero hay dos puertas Bueno Ya, bueno A la izquierda Ah Esto lleva acá ¿Y la derecha A dónde llevaba Por la otra puerta Del otro lado? ¿Le puedo tirar Esto a ese idiota? No, no llega Entonces esta No, aquí no hay nada ¿A dónde llevaba La otra puerta? Puedo Quiero investigarme Quiero darme esa licencia Porque me sirve Explorarla Así que Voy a bajar Vamos a Oh, no Casi me rompo las piernas Pedazo de estúpido Ya Vamos para acá Quiero ver ¿A dónde lleva esto? No Me estoy cuidando ¿Qué lleva eso? Ya Entonces Esa abajo La derecha ahí Y la izquierda Esto Hasta dónde llevaba Lo olvidé No Ya, bueno Me sirve saber eso Ah, qué juego Bien No puedo hacer Ya Da lo mismo Entonces Todos los caminos Llevaban exactamente A dónde mismo Bueno, amigos Creo que podrían ser Más infelices Y esperarme Donde voy a saltar Bueno Oh, oh Toma Buena Chau, idiota Ya Por acá Por acá Uy, no Veo ventiladores Mis enemigos mortales Salta Cuidado Con cuidado Con cuidado Casi me mato Solo A la izquierda No hay nada No, creo que no A saltar Con cuidado Por favor Oh, maldito Feliz culiao No ¿Qué onda Que no le puedo hacer Ni un par El weón Esa es la imbécil ¿No murió? Bueno Parece que sí Oh Eso está No No Puta madre ¿Qué tan lejos Parto? No Acá Qué paja Creo que llegué Oh Que me costó Llegar a este punto Me costó Esfuerzos Y sudores Toma Imbécil No ¿Por qué lo salvé? No importa Toma Imbécil Ya Por acá Y concorriendo Decisivo Bien Por acá Perfecto Por acá Perfecto Abajo no había nada No había nada En ningún momento Eso hasta aquí se cae ¿Cierto? Valencia Filo 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 No había nada No había nada No había nada Ese cabrón ¿Qué te intenta? Saltemos con cuidado Buena Buena Oh No Qué cabrón Más grande El sonido Qué chistoso Me da miedo eso Uy ¿Habrá algo Para atrás? No No Mejor no me río No Toma Imbécil Toma Toma Idiota Oh Epa Su Counter ¿Y esto? Nada Oh Estoy muy Atrapado Ahí Oh No Sale Gordo Cochino Esto Pensé que se podía Tirar No Oh Sale Idiota Con estilo Toma Oh Que me costó No entiendo Por qué está esto Tan sospechoso Aquí Ah Voy a lanzarlo Es no vida Como Con urgencia Ya Creo que no necesito Tanta vida Ahora Wow Qué idiotas Se pegaron Solo Está pegando A su aliado Pueblo Pega su estupido Toma Eh Hay algo Acá arriba ¿No? Los comentarios De Jackie Son chistosos Bueno Dice Puedo ver Mi casa Desde aquí Me pregunto Si habrá un camino Oh No Hay tantas cosas Que explorar Que este juego Me permite ir Eso Claramente Se va a caer Wow No Por el camino Por allá En efecto Hay un dragón Con cuidadito Con cuidadito Creo que abajo No había nada Por acá ¿Hay algo? A ver Quiero ver algo Rapidito No Nada 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 Por aquí Pareciera que sí ¿Dónde viene? Voy a ir por acá Arriba No puedo ir por ¡Casi me mato Weón! Wow ¿Qué onda? No me dejan Tendré que No ¿Qué onda? ¿Qué onda que no me deja Tomar esta ruta? Uy Hay algo que pasa Ahí que no me deja Ir Quizá tendré que ir Por el otro lado Sí o sí Oh, oh No Sale idiota Uh Maldición Este juega No No A ver Cambio de lado Ahí Tu idiota Por tu amigo Perfecto Por si acaso Y por acá No podía No Maldición No, no, no No entiendo Cual es el camino Oficial Ah Será por acá Wow Parece que sí Porque veo la luz Está bueno Este estilo de juego Habrá más ejemplos De estos tipos De juego No Wow Toma Idiota Para allá Perfecto A ver Antes de subir No Hay más idiotas No Chau Toma idiota Bueno Jejeje Qué risa Esa güey Oh Oh Había justo un güey Ahí Qué pasa Si lo mantengo Para el hueveo Todo el rato Así Eso cuesta Como estilo De pelea Jaja Qué pendejo Bueno Imagínate Ser Destruido Solamente A base De esto Correr Y este enemigo Oh no Me la hizo Será 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 Vámonos Ah ¿Por dónde? Por acá Todavía no Por este lado No puedo hacer nada Oh oh No tengo que ganarle Esto bueno Sí o sí A ver Venga para acá Muchachito Cambio de lado Perfecto Perfecto Counter Perfecto Y Toma Ya podemos Se iluminó arriba Podré Si no salen Más enemigos Asumo Que ya Se puede Y Salta Como lo Yo Otra vez Por favor Por acá Perfecto Salta Podré hacerlo Oh A la primera Y Salta Buena No La cagué No Oh Estaba Re cerca ¿Por qué no giré Más a la derecha Nomás ya Ya por aquí Partimos Algo ahí No No Rueda Llega 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 Bueno Bueno Hay algo A la izquierda O nada Veo algo Ahí Ah Volví arriba Que confuso Ya Y aquí ¿A dónde Llego? A mí una parte Ya Tengo que hacerlo Con cuidadito Ahora Ahora Y ese avión ¿A dónde? Bueno Ese le Vamos a tirar ¿A dónde va? Oh Ah Uh A ver Amigo Perfecto Perfecto Nosotros se damos Un poquito Necesito Recalcular un poco Nada A ver Cualquier cosa Tú amigo Váyase para allá Tú Toma ahí No Oh Counter ¿Qué? ¿Qué hice? Hay acciones Que me toman Por sorpresa Oh Ese se va a caer Ese se va a caer Oh Tengo que aprender Mejor Esas cosas Porque Siempre estoy Que me muero Ahí Oh No 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 Cuidado No Tengo que huir Necesito vida Ah Creo que terminé Buena Qué montaje Ah Perfecto Ah Perfecto Ah Sensacional Creo que me queda La última etapa De esta Y esta otra Jejeje Qué humor Infantil Sorbito Ya Me queda esta Por acá Uy La escalera un poco Uy Ahí sí Vamos nomás Vamos para allá Inmediatamente Usa Movimientos más elegantes Para ganar más puntos De estilo ¿Cuáles son los movimientos Más elegantes? El mantener cargado El Y Y Y la X Hay varias cosas Que se pueden hacer En este Juego Y que no lo dicen No lo dicen Pero creo que eso Es lo bonito Y la maravilla De esos juegos antiguos Porque tenéis que descubrirlo Y Aprenderlos Y hablarlos Con las personas Con las que vieras jugar El mismo juego Igual no salían tantos juegos Entonces tenías que Hablarlo Ya no importa Estoy por acá Está muy sospechoso esto ¿Qué es lo que suena? Como un bicho Así como ¿Por dónde estamos yendo? Wow Wow No sé por dónde Estamos yendo Uy No Mi dragoncito ahí ¿Podré devolverme? Ah Creo que sí puedo Oye Creo que sí puedo Esto Ay ¿Qué onda? ¿Qué pasó ahí? Ah No sé qué pasó ahí No sé por qué no me agarré Uy ¿Qué onda los perros? Ya voy a tomar este camino Wow Sale idiota Chau 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 ¿Qué onda? No me puedo agarrar Ya No importa No importa No importa Uy ¿Qué onda? ¿Por qué no me puedo agarrar Como corresponde? No sé por qué no me puedo agarrar Ya por acá Cuidado Ya Bueno, bueno, bueno Con cuidado Con cuidado Por acá Eso es sensacional Con cuidadito Por aquí Por aquí Por aquí Por dando algún cuidado Saisonal Saisal Saisal Oye No entiendo ¿Por qué no llego? Va que si me queda La última vida Ya Hagámoslo más rápido Con cuidadito Por acá Esta cosa Traicionar Me carga Ya Ahora Ahora Insisto Que esta parte Me Traiciona mucho Ya Pero creo que a lo mejor Entiendo que tengo que correr Saltar Correr Lo tomamos Y hasta ahí no más ¿Por qué veo algo ahí A la izquierda? Ah Esa cosa Pero esa escalera Lleva a otro lado Lo estoy Clarísimo Esto ¿Para dónde lleva? Ah Una vida Ah Ah Por acá Ya Muy bien ¿Estás bueno Estás jugando Bull? Toma Paraguaso No No quería eso Pero no importa Oh ¿Puedo hacerle counter? Oh Si le voy a hacer counter Oh Oh Un par de buenos De una revocazo El palo De De una revocazo Ese palo Palo de golpe Es decir El palo De ¿Cómo se me hace ¿Puedo empujar Esto bueno Al fuego? Creo que sí A ver Chucha Me va a costar un poco Empujarlo Pero Creo que no No sé Creo que no Pero dura poco El palo de Wea no olvidé Pull La palabra es pull ¿Cómo llego ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? Eso quería Ya Ahora sí Ya Con cuidado Con cuidado Está demasiado Plataformera Esta parte Veo una Ya Oh No era ahí No era Ahí claramente No era Otra vez Por acá Perfecto Giramos Por acá Giramos Giramos Para allá Perfecto Ah No Lo arruiné Oh No Lo arruiné En serio Wea Oh Qué raro A ver Por acá Oh ¿Qué onda? ¿Por qué me estás aquí entero? No Te creo Estaba por acá Yo, ¿cierto? Sí Creo que sí La madre Que me gustó Esta Parte Oh Qué onda Que no puedo saltar bien No Punta para allá Salta Eso Perfecto Punta para acá Salta No No Qué estupidez Me mandé ahí Fiu Este nivel Ha estado Particularmente Difícil Ah Muy Difícil Por alguna razón Me ha costado un montón Y encima Hace un calor Que me estoy asando Entero Estoy Ediondísimo A cebolla Porque hace un calor En el verano No sé cómo Hay gente que ama El verano Dios santo Toda la gente Que ama el verano Es porque tiene piscina Piscina O pileta Como le llaman Los Los argentinos Tienen pileta Tienen aire acondicionado Y tienen dinero suficiente Para virarse A algún lugar Más frío Ya Por aquí Me morí Cierto Sí 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 Ya Saltamos Con cuidadito Más para la derecha Cierto Perfecto Así es por aquí No la cagué de nuevo Otra vez de nuevo Donde mismo estaba Me caí exactamente tal cual Probablemente si pongo La misma escena Una con otra encima Probablemente la misma caída O en el mismo lado Y la misma forma Ay 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 Eso me pasa cuando Las cámaras están muy cerca Y no alcanzo a anticipar Las cosas Igual Se entiende que es parte La dificultad del juego Así que no No me voy a frustrar Por eso Otra vez aquí Por acá Perfecto Ya esta parte Más o menos La tenemos Más o menos Dominada ya Saltamos hacia arriba Ahí Perfecto Giramos Saltamos Hacia arriba Oh no No Eso fue gratis Weón Cuántas vías tengo Weón De verdad No quiero volver aquí No Es un camino Es un camino Muy largo Extenso Lleno de peleas De ida y vueltas De dragones Escondidos Cómo voy a tener Que volver acá Y no lo quiero No lo deseo Ya carga rápido No Cuántas vías tengo Una Salta con la fe Bien ¿Qué pasa ahí? De nuevo De nuevo Por acá Perfecto Nos pegamos Saltamos Perfecto Pon aquí Saltamos Arriba Giramos Para allá Vamos para acá Apuntamos Saltamos Corre para allá No muy lejos Listo Aquí Uno Dos Tres Saltamos Uno Dos Giramos Y no llego Para allá No Que onda Y ya Cargamos Rápido Estoy Estoy como Medio Refrustrado Por aquí Listo De vuelta Aquí Apuntamos Listo Con cuidado No muy lejos Saltamos 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 Nos tiramos Para abajo Saltamos Eso Cuidado Por acá Y el salto Es cortito Una vez Otra vez Perfecto Y aquí ¿Para dónde es? Oh Oh ¿Para dónde es el camino? Pues realmente Es por acá No ¿Por dónde es el camino Si no es por ahí? Oh Estoy Complicadísimo Oh Se podía hacer A la primera No entiendo ¿Por qué camino es? A ver No Pero ¿Por qué me caigo ahí? Tengo que estar activando El turbo Para apurar La Pantalla de carga Que es demasiado Lentísima Cuidado Por aquí Por aquí Oh No Eso No sé No sé ¿Qué fue eso? No Tengo que partir Todo de nuevo No Ya ahí sí Paso de largo Nomás Filo con la vida Ah ya Necesito Necesito avanzar Sí o sí A ver Descubrir Descubrir Ese nuevo Movimiento Oh Culeado Culeado Dios Oh Deja Déjate Infeliz Culeado ¿Y esto Pa' dónde va? Ah Esto era por ahí Entonces por ahí Se sacaba la vida De haber sabido Antes Bueno de todos modos No tenía como Así quedó lo mismo Toma Pedazo Infeliz Toma Oh no Pero cómo Me caí así Weón No puede ser Ya Ahora que sabemos Vamos a jugárnosla Ya Listo Era tan fácil Como esa güey Ya Filo Ignoremos los enemigos Por favor Por primera vez Ignoremoslos Bueno No es primera vez Pero no importa Toma Idiota Dragón Dragón No ¿Por qué siempre tengo que caer Por los mansos vidrios ¿Y a dónde caí? Oh La media caída Que choche el güey Ni siquiera está esperando A que termine la animación Para pelear conmigo Ese corte Weón ¿Quién es este güey? Pero no se vea Toma Oh 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 Maldición Rueda Bueno Barrosito ¿Qué es esto? ¿Hay algo bueno ahí? No Nada Nada Quiero ver algo Quiero ver algo Salta Aquí hay algo Arroz Ya Tomen idiotas Toma Toma Pedazo de infeliz No No Hay que ir más Todavía Toma Toma No Oh El culiao Que chucha Toma Feo culiao Toma No No Me la hizo Toma Oh Que me costó ganarle El güey No Todavía quedan más enemigos Toma Toma Es el mejor combo Que me hace Fuse No está fácil Esta güey Este difícil Este nivel Ha estado Muy difícil Ha estado Particularmente Desafiante Este nivel Necesito ver Que hay abajo Por mi salud No había nada No Chao imbécil No puedo arriesgármela Con esa vida Ni cagándome La puedo arriesgar Chao ¿Por dónde es el camino? No Pues creo que Si era por acá Oh ¿Me la tengo que juzgar? Concha Tu madre Oh Ni a Assassin's Creed Se pegaba A los saltos Tan importantes En los tejados Y esto está Esto me empuja Por weón Si no es por acá ¿Por dónde es? ¿Cómo llego Para allá? Por aquí Me voy a deslizar No puedo Oh ¿Pero por dónde es? ¿Será por acá? Aquí Por acá Oh Qué bien Una vida Pero Eso no me Responde Por dónde es No Esta weón Me pasa empujando No entiendo ¿Cuál es el camino? Oh No entiendo Cuál es el camino No No Casi Me mato Oh De verdad Que no estoy Entendiendo Cuál es el camino No Pero Eso fue gratis Weón Pero por lo menos Recuperamos la vida Arriba Y aparecemos Con más salud Por lo menos Pero no entiendo Cuál es el camino Oficial De esa parte Estoy Perdidísimo Bueno sé Qué onda Pero Creo que hay Cosas que no me dejan Oh Ya lo logré Lo logré ¿Hay algo acá arriba O no? Nada 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 Ya Vamos 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 Está abierta La puerta De arriba Pero ¿Qué onda? Oh Maldición Este Capítulo Ha estado Particularmente Difícil Pero Muy Difícil Mucho Tan así Que me voy a pegar Un mini Rake Voy al baño Voy a abrir Las ventanas Voy a encender Las luces Y no voy a venir Una wea Afuera De vuelta Acá Correle Ya aquí Que Cuesta Esta tapa Culia Oh Buena 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 Ya se me Caigo Por dónde Se escapa Ese weón Tengo que saber Hacia dónde Escapa Ese bastardo Esa va Sofía Esta weón Va a subir Perfecto Esta parte ¿A dónde Me Oh Pero weón ¿Por qué Pasa eso? No Aquí no era Me gusta Los pasitos Que pega Y aquí Ya Un poquito Más Ya Vamos Vamos a probar El de la izquierda Acá Aquí Uy Casi me tiro No 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 era nada Pero ¿Qué le pasó a esta cosa? Ya Uno más Aquí A la izquierda Que este será El ganador No No era nada Por la puta madre Aquí me ha costado Encontrar la wea Weón Ya Perfecto Este es No Tampoco era Un momento Estas cosas Las puedo romper O sea No No quiero romperlas todas Pero Pero quería saber ¿Cuál de todas es? Vamos a probar Con la izquierda Primero Vamos por orden No Me traicionó A la izquierda ¿Quién lo diría? ¿Quién diría Que me iba a traicionar A la izquierda? Ya Vamos 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 Ya De nuevo Por acá Maldito laberinto Nomás A ver si es El centro Como boric Amarillo Tampoco el amarillo Puta La Se imagina Que tampoco En la derecha Bueno Ahí sí que estaría Estaría perdido Vamos Pasito de baile Pasito de baile Pasito de baile Pasito de baile Ya Maldición Por acá Ya Vamos Derecha Ya Si era la derecha En la derecha Están los problemas Oh ¿Qué hay aquí? Nada Maldición Toma Imbécil Salim Tú también ¿Hay algo bueno acá? Arroz A ver No Adiós Toma Ya No Oh No se te ocurra más Ya Un piano Oh Huevón Me verbió el piano ¿Dónde me envía la hueá? Momento Ya sea donde me envía Oh no Me va a enviar de vuelta ¿Cierto? Si no eran las cajas Son los pianos Huevón Ahora El piano me pegó El medio vergaso Huevón Me comí todas las teclas Como el Tom y Jerry Huevón Me las comí todas Huevón Ya por acá Listo Por acá Rompemos Tenemos Y ahora por acá Con cuidado Llegamos Por lo menos Ya tenemos La ruta más conocida No Esta cuestión Del viento Me molesta Un montón Uff Men Qué de pesadilla Esa parte del viento Quizás estoy haciendo Algo mal ahí Ya Ya pero al menos Ya sabemos Cómo es la El recorrido Ya Uno más Perfecto El último Perfecto Y he cargado A la derecha A la derecha Están Los problemas Qué poético Maldición Me aburrieron Los hueones Chao Toma Sal Idiota Para atrás No tengo Ni siquiera Por qué Pelear Con estas Personas Pero Por respeto Y honor A terminar Lo que Empecé Ahora te vas a laver Chao Idiota Este piano Maldito Cuidado Cuidado Y esto Pa' dónde Lo Eso Pa' dónde Pa' dónde Pa' dónde Hay más enemigos Acá ¿Por qué Puedo Patir Estas Cosas Pa' allá Con Cuidadito Cayendo Con Cuidado A ver Que si Me tiro Esa hueá Estuvo Fatal Buena Rosito Toma Idiota Chao No quiero Pelear No quiero Pelear He avanzado Demasiado Para estar Leseando Con esto Esta parte Ya la Conozco ¿Por qué En mi Idea O ya Pasamos Por acá Diría Que Sí Corre 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 Ah Sí Pues Vinimos Por acá No No Por lo menos Partimos acá Eso es una Tremenda Ventaja A ver Bajemos Con cuidado Y por acá Están todos los perritos Molestando ahora Afuera Vamos a colar Todos sus ruidos Malditos Y no van a escuchar Mi voz Mi voz De W W T Matutino Ya Ya por aquí Saltando Con cuidado Con cuidado Con cuidado Perfecto Este camino Está mucho mejor Que el otro Ya por aquí Perfecto No Hubiera podido ir Por arriba Pero está bien Ya filo Fue nomás Rueda 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 Wow Como esquive todas Esas peleas No puede ser Ya Rodemos Por favor Puedo Bueno Bueno Ya Vámonos Nomás No No puedo hacer La cuestión Tengo que ganarle Esto Bueno Si o si Ya Para atrás Toma idiota Wow Pero ¿Por qué no puedo? Ahí sí Bien Justamente Eso quería Toma idiota Quizás se lo puedo Disparar a este buen Me equivoqué De botón De nuevo Toma No Salió otro Más ¿Por qué me lean así? Wow Los hueones Son Odiosísimos Los hueones Son odiosísimos Son terrible Duros Los hueones Ya Ahí se activó La cuestión Fuge Lo escuché A los lejitos Ya Vámonos Pero Ya habíamos pasado Por esta parte Me siento confundido Bien Bien Fuego Ahora Ahora Buena Buena Fuego Ahora 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 Ya Ya Oh No alcanzo a pasar Me estoy quemando La vida Concha Tu madre Oh Que me costó La hueá Weón Grado B Weón Tenemos bonus Que me costó El nivel Este nivel Me ha costado muchísimo He estado grabando demasiado rato Fuera que me veo Una hora Veintidós minutos Ya bueno Dejémoslo Una hora Veinte Porque dos minutos Son como de pura Sincronización de audio Y limpieza Que no hago nada En esa parte Pero una hora Veinte He estado grabando Que enemigo hay acá Que hay acá Nada Que en este Se ve como un Bob Ross Pero bailarín Club Star Sound Que esta Gueya Le puedo ganar bailando En la misma No ¿Por qué tomé eso? Oh Que chucha Oh No Igual le molesta Si me robó Su luz Juleado Terrible armonioso Va a pelear No Buena Le hice el counter Toma No No le puedo hacer La cuestión Toma 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 ¿Lo podré pescar ¿Lo podré pescar al weón? Toma Toma Está divertidísimo Este boss Pero se mueve Bueno Le puedo ganar A puros counters Probablemente El otro guatón No le podía hacer Ni un counter Está divertido Este jefe Como camina Como pelea Imagínense Van por la calle Y este weón Los desafía A pelear Se imaginan Perder contra un weón Con un afro Bailando Terrible groovy No Eso Lo busqué Yo mismo Eso Hay que hacerle Puros counters Este weón Oye Me costó ganarle El weón ¿Qué está pasando Fuera Que está Un helicóptero Me están buscando A mí Esa Del weón rico Que Me está buscando A mi abuelo Yeah Pero que weón Jackie Chan Weón Ah La weón Buena Debería subir Este gameplay El 9 del No Como el Septiembre El 11 de septiembre Jeje Eh Ah Ya Y la cosa Ahora es por allá Ya En todo caso Esto es suficiente Por hoy Es mi idea Estas cajas Se han ido moviendo Parece que sí Parece que sí Parece que Ah puedo bajar Shaolin Temple No No Si eso es una cosa Especial Lo vamos a ver luego Bastante bueno Este episodio Muy desafiante No tienen ni idea Cómo Pero Les recuerdo Que Este Gameplay Se encuentra En su totalidad Disponible Para ustedes Sin audio En la descripción De este gameplay Actual O sea Si ustedes Quieren Verlo Pueden buscarlo Y lo van a ver Va a estar abajo Es exactamente El mismo gameplay Quizá con unos cortes Porque como fui al baño Y hice cosas así Ni modo Que incluye ese corte A no ser que se me había olvidado Editarlo Pero en ese caso La gente que disfruta Los gameplays Sin comentarios Van a tener que aguantárselo Nomás Porque la vida Es así Y encima Yo edito Edito Las versiones Sin audio Perdón Si claro Sin comentarios En youtube Así que Se la tienen que aguantar No es tan fácil Editar con youtube Para youtube Es fácil Pero con youtube No El editor Es como bien Tosco Igual entienden Que hay un editor Básico El cual no le puedo agregar Muchas cositas Pero se entiende Obviamente No le voy a echar Toda la culpa Al editor Incluido De youtube Estaba tratando De editarme En vivo Con una hueá Terrible Pesada Pero bueno Ojalá haya gustado Mucho este episodio Por favor Coméntenme Que les pareció El gameplay Por favor Si pueden Darme like Y sobre todo Si pueden suscribirse Sería fantástico Les recuerdo Que hay más juegos Disponibles De playstation 1 En los comentarios Fijados Pueden ver la lista Entera Y pueden revisar Cada una de ellas Los gameplays Están todos listos En su totalidad La mayoría Hay algunos Que pude terminar Al 100% Al menos En la historia Está todo al 100% Pero algunos juegos No los pude terminar Al 100% Con todos los coleccionables Y esas cositas Pero si quieren Por favor Revisen la lista La lista cada vez Está más grande Y me gusta mucho Jugar los juegos de playstation Así que si ustedes Quieren recomendarme algo Por favor Inmediatamente Me lo pueden decir Ya no nos vamos a alargar más Así que nos vemos En otra ocasión En otro momento Y en el siguiente capítulo De Jackie Chan Shaolin Masters Adiós ¿Quién guys ¿Quién Árees Nature Así que Pues Fu